Vamos a cambiar totalmente la forma en que usamos el método Join, porque así como está, no vemos ninguna ganancia. En primer lugar, esta línea que puse originalmente para dormir el hilo, y que el fin del programa ocurre una vez que terminen todos los hilos, la voy a borrar. Y voy a redistribuir los Joins. No voy a startear el hilo y Joinear. Lo que voy a hacer es startear todos los hilos, y una vez que todos los hilos están funcionando, voy a Joinear. O sea, voy a unir. Hilo R1 punto Join. 1, el 1, el 2, el 3, el 4, quería mostrar que el método Join, se lanza un interrumped deception, y está llamando a un segundo método, una sobrecarga, Join, que acá está el código. De ese hilo, y lo que está haciendo momentáneamente es un white sobre el hilo principal, ¿sí? Está llamando al método white, que en siguientes ejemplos vamos a recorrer este método, y este método lanza un interrumped deception, y es un método nativ. ¿Sí? No lo había dicho antes, los métodos nativ son métodos que están escritos en lenguaje C, no vamos a poder ver su codificación. Está dentro de la Java Virtual Machine. Lo que va a ocurrir es que van a arrancar todos los hilos, y el hilo principal se va a quedar esperando a que terminen los demás hilos. El efecto que va a ocurrir es que ni bien terminan los demás hilos, el hilo 1, 2, 3, 4, el hilo principal avanza e imprime fin del programa, y me evito hacer este truquito incierto de dormir 12 segundos como tiempo prudencial. Esto va a detener el hilo principal acá, hasta que terminen todos los hilos, y una vez que terminan los cuatro hilos, ahí sí se destraba el hilo principal. Tiene mucha más exactitud. Si la ejecución de todos los hilos tardara 5 segundos, a los 5 segundos automáticamente se destraba el hilo principal. Vamos a ejecutar. Y ahí están corriendo todos los hilos en paralelo, una vez que termine el hilo 1. Hilo 1 terminó, ahí se destrabó fin del programa sin ninguna pausa, y el estado del hilo 1 impreso es terminated. Esto es el método JOIN. Gracias. 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 Gracias.